Con éxito, se celebraron las primeras ferias y fiestas bolivarianas en honor a San Juan Bautista. Un amplio conograma de actividades culturales, religiosas y deportivas que se efectuaron en la comunidad de San Tomé permitieron que propios y visitantes disfrutaran de una amena fiesta en la que destacó el civismo y la armonía. Artistas de gran trayectoria nacional como el árabe coplero, Roberto Antonio y la agrupación del Momento Criollo House dieron el toque musical al evento. La elección de la reina fue uno de los atractivos de esta gran celebración que enalteció la belleza oriental. El evento, desarrollado del 23 al 25 de junio, cerró con la presentación de la Orquesta Merengón, Nueva Caridia y un amanecer llanero, en el se dieron cita copleros como Alexis Figuera, José Humberto Castillo y otros reconocidos exponentes del folclor que hoyo. Gracias a la fundación de ferias y fiestas bolivarianas de Freites y al gobierno revolucionario de Freites se llevan a cabo actividades que fomentan la paz y el sano esparcimiento en el municipio. Freites, territorio de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!